La zona de Los Santos no existe geográficamente. Y en San José no conocían San Marcos. ¿Dónde queda eso? ¿A quién le pertenece? Mi bisabuelo fue el descubridor del Valle José María Ureña. Entonces con sierra de mano hicimos madera para hacer la primer casita. Decían que la palabra Tarratú era de origen vasco. ¡Gracias por ver el video!